¡Suscríbete al canal! 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 todos, esta es la única área que me falta cruzar el puente e investigar que hay para allá, ¿no? digo yo sé que a lo mejor viendo una guía me puedo dar una idea de que colectar primero y que todo, pero quiero experimentarlo así sin saber nada, ¿no? entonces me voy para acá hago que aparezca aquel lado, como que se va para allá entonces una vez que está ahí plantado voy a correr por el puente, ok, ya llegó mira, está acompañado el vato, ahí no está solo ok allá abajo intenté ir, pero no, igual me quemó así que tiene que a huevo hacer por el puente, ya digo pero una vez que ya limpio el mapa y que mate, bueno, si logro matar al primer jefe entonces ya checo la guía de este mapa ¿no? se puede decir para ahora sí ver que me perdí que todo, pero entonces si empiezo a hacer eso checar checar ¡vámonos! checar la guía para no perderme en nada y dime eso no, no voy a colectar nada aunque quiero colectarlo pero no, no, no ¿qué hay dos todavía? ¡no! ¡vámonos! ¡dale, dale! ¡ignóralos! ¡uh! ¡oh! 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 espero que te has pesado compa, eh ok, a ver me gustaría regresar a matar a esos pero no me voy a arriesgar a que me haya que amar acabo de durar como no sé, como dos horas para llegar aquí otra vez y para perder todo como que nada a ver vamos a conectar esto no, ya vámonos ya cruzamos el puente ¡eh! ok hay que cubrirnos que no hay nada aquí ok ¡uh! ya estamos del otro lado del puente ¡eh! ok no, es que sí batallé mucho, eh batallé mucho para para conocer toda la área del mapa del otro lado y que ok ok pues es que no quería jalar aquí sin saber qué onda primero pero pues ya parece que no hay nada parece que estamos a salvo vamos a a jalar aquí ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¡oh! la puerta principal de la ok ¿dónde empiezas? ¡uh! el acceso ¿qué? ¡ajá! ok entonces creo que a lo mejor ya desbloqueé el primer jefe ¿o qué? yo creo que sí entonces ¿me matan? ¿ya va a estar abierto ahí? ¿o cómo está el show? no sé ponerme por el gato que llegar ahí primero vivo y ya a ver si si queda abierta siempre y si me llegan a matar pues ¡oh! ahí viene uno viene ok ok un tipo acá compa ¡uh! vale ¡oh! ¡oh! ahí viene otro ahí viene otro tranquilo tranquilo me gané el tirón ok colectar esto ¡uh! ok en veces esas son como tipo guías en veces no hay nada atrás no ok ok vamos a destruir aquí a lo mejor puede haber algo parece que sí hay al fondo algo ya vi vamos es un juego muy interesante porque o sea al parecer tiene un montón de secretos no tiene una guía específica y como cuando te matan te das hasta el empiezo o sea en verdad no sabes si estás avanzando en el juego o no pero como yo vi prácticamente es como conocer el mapa y saber o sea lo que vas colectando y todo aunque te maten no lo pierdes pues o sea pierdes la las almas que es con lo que te actualizas humano ah doble no 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 ven 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 ok ahora vamonos digo que no te actualices perdón es con lo que subes de nivel pues no y esas si las pierdes pero yo siento que mientras descubres el mapa o sea te das una idea de a donde tienes que ir más y a donde te conviene ir y que colectar y que no y es te viene otro joder yo pienso que así es como en verdad estás avanzando pues en el juego aunque sientas que te regresan hasta el empiezo ok ok parece que aquí no hay nada ah pero así acabando quiero pegar una guía y irme no me quiero perder nada de este juego la neta me tiene bien bien clavado jajaja ok viene oh tiene llama ok vamos a esperarlo también lo que he aprendido oh por atrás vamos ay también lo que he aprendido es de que o sea entre más puedas agarrar a uno solo mucho más fácil porque nomás se te juntan dos y se complica bien machín bueno yo que no tengo tanta experiencia en este tipo de juegos pero ok ok deja que acabes ataque ahora si como a ellos ya este tipo de enemigos ya los he visto mucho pues ya sé como más o menos su estilo ataque que es esto no orale por atrás le tuve que llegar aquí estamos bajando la torre prácticamente no había nada en la torre más que enemigos pero ya estamos aquí ok abrir aquí a ver esto parece que es como cuando empiezas allá afuera a ver a ver a ver a ver que es aquí si si empiezo ok 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 entonces ya dimos toda la vuelta uy esta lanza que pedo no manches ok como hacer los los que he visto los enemigos se ven bien perros pero pues así vamos a tomar un poquito aquí el inventario para yo creo que ya es la batalla final ok vamos a ver necesito pues vida y ya tengo el de lumbre ya demon souls ok estoy nervioso no quiero perder todas mis almas vamos que es aquí es un pinche fantasma de otro jugador sacó un pedo aquí estamos aquí estamos que es eso no 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 por favor tírales 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 más ok ok hasta si ya no me mató con dos piquetes como otros monstruos entonces oh por atrás tiene el escudo y ya se me acabaron vamos 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 si le doy la vuelta le puedo dar donde no tiene escudos ah ya se volteó no 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 por acá por acá por acá por acá ok 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 scorpion relájate relájate ve 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 a una esquina y llénate la vida porque ya se va a matar ok rápido ahí viene ahí viene oh espera como que se está ahí viniendo ok sin querer sin querer jajaja vamos demon souls este juego está bien perro la neta eh los perros ok ok no 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 tranquilo tranquilo ok es que se divida cúbrete cúbrete con el muro mmm eh disculpen eh fans originales de demon souls y estoy haciendo trampa o no sé pero logré que se separara y no pienso dejarlo ir por atrás scorpion vamos vamos estamos en una vida uff está muy intenso esto no le he bajado nada de esto eso que me ha matado aquí el verdadero demon souls empieza con este jefe eh lo que decía el mensaje tiene razón ah ok vamos vamos bien ya le logré bajar un poquito ok pero tan siquiera no se regenera entonces aunque los elimine yo creía que haré expuesto nooo bien bien si dale dale de una vez de una vez que no te moleste mmm no manches lo estoy matando mi primer jefe de demon souls es una experiencia bien chingona duré como 5 horas por encontrarlo mmm no 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 vamos fuego hasta que llegaste mmm 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 si muere no manches ok ok sin querer eh perfecto momento para grabar el gameplay justo cuando tope con el con el primer jefe ok pero ok primer jefe lo matamos ajá y que si si tienen tantos secretos que está ahí para regresarme ahí en medio ajá pero si me regreso y lo vuelvo a salir aquí va a estar todo otra vez desde el empiezo como siempre o como está el pedo hombre ajá felicidades pero esto no me ayuda no me ayuda en mucha no más felicidades bueno si ok esta área es nueva obvio pero si me matan aquí o sea que pasa con todo mi avance es lo que no entiendo chingado que más no sé no sé tengo que me voy a regresar y me voy a regresar al nexus donde es donde escogen los niveles que quieres jugar y luego voy a entrar aquí otra vez a ver qué pasa pero nos estamos viendo gamers tengo que investigar aprender más de demon souls dejen tiempo para jugar gamers siempre hay tiempo por todo suscríbanse para más nos estamos viendo gamers no te no te no te no te ¡Gracias!